Tu municipio en un minuto. Nuestros centros de salud cuentan con 46 nuevos sillones odontológicos, anatómicos y con moderna tecnología para entregar la mejor atención a nuestras vecinas y vecinos. Una gran inversión con fondos 100% municipales porque tu salud dental nos importa. Qué bueno estuvo el primer festival del talento mayor en el gimnasio municipal. Los adultos mayores que llegaron a esta etapa luego de una gran preselección se lucieron en el canto, baile, comedia y obras teatrales. Aquí hay talento. Nos reunimos con los ganadores del subsidio Impulsa Emprendedor 2023 para compartir experiencias, tejer redes y conocer cuáles son sus metas y desafíos. Como municipalidad estamos siempre junto a los emprendedores de la comuna. Nuestro querido centro cultural recibió la visita del grupo Ensamble Teatro del Lago. Vecinas y vecinos de todas las edades disfrutaron con obras de Mozart, Schubert y Beethoven. La cultura se vive en Puente Alto. Ya dimos el puntapié inicial a las fiestas patrias con la Fonda Inclusiva del Departamento de Discapacidad. Alumnas y alumnos de diversas escuelas presentaron bailes y actividades típicas. Fue una actividad llena de color y amor la mejor forma de partir este 18.